Arroyito Campesino Pasas por su cabaña Cuando se encuentra la noche De estrellas engalanadas Y esté plateando la luna A esa dormida montaña Tú y yo iremos a Arroyito A darle una serenata A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma Arroyito Campesino Quisiera que le llevaran Sobre tus ojos tranquilos Mi corazón y mis ansias Hay quien pudiera Arroyito Mirarle a esos ojos bellos Donde la esperanza vive durmiendo Siempre durmiendo Cuando se encuentra la noche De estrellas engalanadas Y esté plateando la luna A esa dormida montaña Tú y yo iremos a Arroyito A darle una serenata A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma A esa que es dueña de mi alma A esa que es dueña de mi alma